Chicos, chicos, un momento, ya está disponible mi nuevo código de creador para la tienda de Fortnite, JaviMaxGamerYT Si lo utilizas y haces cualquier compra con mi código, de verdad que te lo agradeceré un montón Además que estaré súper feliz y podrás ayudar al canal positivamente y también a mí personalmente Así que ya sabes, no te olvides de utilizar mi código en la tienda de Fortnite Y dicho esto, seguid mejor en el vídeo, chicos ¿Qué es ese sonido? ¿La tele encendida? ¿Pero quién le eches y deja la tele encendida mientras estoy durmiendo? Gastando luz Bueno, aunque no es en nuestra casa ¡Victoria, magistral! ¡Eh! ¿Quién nos va a gritar durante mi sueño? ¡Tú! ¡Pero esos tíos! ¿Qué haces jugando al Fortnite, hermanito? El Fortnite ya no se juega Hay que jugar otro juego, que te pego con mi bate con los clavos, hermanito ¡Y te pego con este! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Hermanito, no me pegue con ese martillo! ¡No! ¡Escucha, escucha cómo suena! No quiero, me da miedo A ver, pégame Vale, solo quiero escucharlo, solo quiero escucharlo, pégame ¡Uy! ¡Ejeje, suena! Hermanito, oye Un momento, ese no sería el mazo del Joker, ¿no? Sí, de Jaja Pero, hermanito, una cosa ¿No era Harley Quinn que llevaba un martillo de esos también? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, pero no es Madre mía Bueno, pues el año que viene va a salir una nueva película del Joker con Harley Quinn Por si no lo sabías Bueno, pues, hermanito ¡Toma el desayuno! Sí, dame el desayuno rápido No, me lo puedo llevar, hermanito Sí, me lo tienes que soltar desde el inventario, rápido ¡Hermanito, rápido y prisa, tío! ¡Eres malo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Hermanito! ¡Madre mía! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que tenemos que ir a trabajar al museo Que los suscriptores nos están esperando para que abramos las puertas ¡Hermanito! Que estamos perdiendo dinero Cada minuto perdemos dinero, tío Para una vez que nos salen bien las cosas, de verdad Madre mía Hay muchos gritos, ¿no? ¿Qué está pasando? Uy, uy, uy Bueno, pues que están estresados ¡Están estresados! Tranquilos Ah, claro, con los gritos Estaban diciendo sinvergüenza Oye, no te cueles Tienes que pagar entrada como todos Será sinvergüenza Madre mía Bueno, esperen un momento Ansiados suscriptores Vamos a revisar que todo está correctamente Y abrimos las puertas del parque temático Muchas gracias por su atención Y ahora venimos Venga, hermanito Vamos a limpiar un poco Que habrá suciedad en el suelo, seguramente Madre mía, de verdad A ver, voy a sacar la escoba Un segundo Ahí está, listo A ver, mira Mira, un vómito aquí Si es que ayer entró un niño y vómito Esco de las llamas Espérate Voy a revisar las llamas Mira aquí Hay popó Hay popó Hermarito, pero son de las llamas, ¿no? ¿A ver las llamas? Madre mía Bueno, voy a limpiar la cabeza de arbustín Que normalmente se le cagan los pájaros encima Como es de hierba Pues se le cagan los pájaros encima Venga, vamos a limpiar la cabeza de arbustín Listo A ver, ¿qué? ¡Eh! Un momento Pero la cabeza de arbustín, ¿dónde está? ¡Blandiflus, ven aquí ahora mismo! Blandiflus, espérale Abo con el walkie talkie Blandiflus, estoy aquí en el bar Ven, rápido Es urgente Vale, te espero aquí ¿Qué haces sin vergüenza? Disparándome Poca vergüenza Si no quieres, me he puesto nervioso Hermanito, creo que tenemos una crisis Tú me ves aquí tranquilo Pero ahora mismo tengo 600 pulsaciones por segundo Ven, hermanito Lo vas a ver tú mismo He ido a limpiar el hábitat de arbustín Para limpiar la cabeza Y no sé qué pasa que no lo veo No sé si soy yo Que estoy cansado Y aún la vista no funciona bien Está aquí No, ese tronco Pero será sin... Hermanito, eso no es arbustín No es eso Debería estar aquí la cabeza Que yo mismo construí con mis manos Eh, pues... Aquí, mira Se ha cambiado de sitio Ha crecido Vale Puede ser que esto haya ocurrido algo Puede ser que el espíritu de arbustín Se haya metido dentro del cuerpo Y se haya ido junto con rubio Mientras que no estábamos Vamos a ir a revisar que tanto está bien De verdad, claro Madre mía, de verdad Espero que no haya ocurrido ¡Hermanito, me está dando con la de... ¡No, no, no! No es nada mono ¿Qué vamos a hacer ahora, hermanito? ¿Esto qué es? ¿No me suena, eh? ¿Te suena, hermanito? ¿Esto qué es? ¡Manto! Déjame mirarlo ¡Me, me, 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 me! Vale, vale, te sigo, te sigo Pero, hermanito Madre mía, parece que no te ha afectado ni nada ¿Sabes lo que significa esto? Nos sacaban... ¡Qué se deja robar! Nos sacaban... ¡Mira aquel otro! Hermanito ¿Son dispositivos? Ah, ya entiendo Es la alarma que le puse yo dentro, creo A los... Se la han sacado Y la han dejado aquí No lo sé, pero... Esto yo lo sé ¿Te explico? Explícamelo, hermanito Que hay una secta rara Que hay una secta rara No sé Que roba basura Y la han dejado allí las raras Madre mía, hermanito Y este es como un logo también ¡Yo lo vi! Un día, en la tele O sea, ¿me estás diciendo que este es el símbolo que dejan los sectarios esos que estás diciéndome cuando hacen un robo? Sí, se parece un poco, así como con... Pues puede ser, hermanito A ver, mientras tanto voy a ir a comunicarle a los suscriptores que hoy no podemos porque ha habido un robo Tú ves buscando en internet cómo se llama esa secta y a qué se dedican Tenemos que recuperar esto, si no el negocio se nos va a pique, hermanito ¡Madre mía! Bueno, escuchen, 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 populacho Hay un problema Siento que hayan esperado aquí tantas horas Pero el parque temático queda cerrado hasta nuevo aviso Nos han robado todo ¡Adiós! ¡Curre, hermanito, que me están tirando tomates y piedras! ¡Maldía! ¡Madre mía, hermanito, que me están tirando tomates y piedras! ¡Estoy aquí! ¡Perfecto! ¡Maldía, hermanito, ya lo he buscado! Menos mal que está atascado el autobús para que no entren los suscriptores ¡No sabes! Están ansiosos Dime, hermanito Se llaman los vasotostadoras ¿Los vasotostadoras, hermanito? ¡Los vasos! De basura y tostadoras ¡Ah! Vaso... Bueno, pues... Sí, que sí Hermanito, ¿y esa secta es muy peligrosa o son tres desalmados? No, 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 creo que son muchos y roban y... Todo ¡Madre mía, son locos! Pero en plan... Hermanito, para que esto tenga sentido Deberían ser unos ladrones de arte Porque en realidad lo que han robado es arte Sí, pero van de todo Son ladrones de arte, hermanito Para luego venderlo... ¡De arte de...! Pero tú te das cuenta del problema tan grave que es esto, hermanito Esas obras de arte solo existían unas en el mundo Si ahora las tienen ellos, pueden hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros Pero llevarse ellos el mérito ¡Nos van a quitar todo nuestro dinero! ¿Sabes cuánto habíamos ganado en un día ayer, hermanito? Sí, hermanito ¿Cuánto? Dímelo, ya no me acuerdo 10.000 dólares en un solo día solo por las entradas que estábamos vendiendo, hermanito Nos hubiésemos hecho ricos y tienen que fastidarnos todo Todo por culpa de la maldita llama esta Voy a prenderle fuego a todo, hermanito Ya me ha hartado Ya me ha hartado Voy, voy, voy Necesito descargar ira, ¿eh? Por alguna parte Lo siento ¡Allá voy! ¡Qué coche sinvergüenza! ¿Pero qué es esto que te lo necesitamos ahora? ¡Eras estúpido, hermanito! ¡Madre mía! Con nada, lo rompo yo de todo ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡No! Hermano, pensaba que eso era fuego o algo ¡Me ha reventado! ¡Me ha reventado si me lo puedo hacer! Estoy aquí, hermanito Cayendo del cielo como un pajarraco Bueno, pues a ver ¿Y qué más has descubierto acerca de esos sinvergüenzas? Tenemos que recuperar nuestras obras de arte No puede ser esto Puede que están en una isla llena de basura Hay que ir hacia el mar ¿Hacer mar? No me lo puedo creer, hermanito Oye, ¿te habías dado cuenta de que hay un genomo aquí? Sí, hermanito ¿Esto fuiste tú? No Sí, cuando construiste la casa, ¿no? No, yo no construí la casa Esto lo construyó una empresa de constructores A la vecina que se mudó aquí Pero si fuiste tú Y los hermanitos Ah, ¿verdad? Fuimos nosotros No me acordaba ya, hermanito No me acordaba Madre mía Es que estoy ya viejo, hermanito También entiéndeme Claro que sí Bueno, pues vamos a ir directamente Hacia donde tú me has dicho Una isla llena de basura Pues a ver, a mí me suena una, hermanito Pero en esa isla que yo contigo Yo solía ir ahí a tirar la basura Yo ¿No qué es esa ahí? Yo creo que es esa, hermanito Pero es que me suena muy raro que estén ahí Porque yo hace poco fui ahí a tirar bolsas de basura Y no había nada, ¿eh? Claro, pues han seguido No lo sé, hermanito No lo sé Pero vamos a ir por Silasmoscas Porque yo quiero seguir ganando dinero A costa de mis hermanitos Así que venga, hermanito Vamos a coger esta montaña Y nos vamos a ir volando, ¿eh? Porque con este coche podemos ir hasta el infinito y más allá Y dar la vuelta al mundo en 80 días ¡Vamos, hermanito! ¡No! Hermanito, la bocina del barco ha sonado Eso significa que hemos llegado a nuestro destino Hermanito, no, no, no Corre, corre, no, no Primero tenemos que observar, hermanito Esa es una de las cosas por las que fallas, hermanito Cuando hacemos algo de esto Primero hay que observar antes de atacar Mira, estamos en la isla de la chatarra, hermanito Aquí venía yo a traer las bolsas de basura, ¿eh? Y veo que sí, que es verdad Tienes razón Se han instalado ahí una especie de secta o algo Mira, mira Y hay como un sol, ¿no? Hermanito, un símbolo de un sol ¿O qué es eso? No sé Parece un sol O un engranaje Yo qué sé Hay que escucharlos ¿Cómo se llamaban estos, hermanitos? Los basutostadoras ¿Basutostadoras era, hermanito? ¡Ostras, madre mía! Vale, pues vamos a bajar del barco Y recemos porque no nos hayan visto Primero que disparar hay que observar, hermanito Recuerda esa lección ¿Tienes escudo? No tengo escudo, hermanito Pero tú vas a ir de tanque No, 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 no De tanque vas tú De tanque vas tú y yo disparo Vale, vale Vente, hermanito Con cuidado Vale Estoy observando que hay una grúa Vale Hay guardias, hay guardias, hermanito Hay guardias basutostadores Tienen otro barco Hermanito, creo que en ese barco Es donde han traído nuestras obras de arte Los sinvergüenza Los han traído en vida mar Oye, y me pregunto ¿Para qué tienen coches ahí? Si aquí no hay carreteras No sé A lo mejor es a robar también Vale, pues hermanito Creo que lo que deberíamos hacer Es acercarnos Sin que nos vean Lo máximo posible Porque en la distancia corta Vamos a jugar mejor, ¿eh? Vale, ven por aquí Cuidado, cuidado Hermanito, ¿qué es eso que suena? Interferencias Hermanito, se escuchan en tu voz Se escuchan interferencias No me lo puedo caer Creo que es porque aquí hay poca conexión Hermanito, en esta isla tan remota Madre mía, ¿cómo que es loco? Tú es que estás loco, chaval Vete por aquí, hermanito A ver Vale, no nos han visto de momento, hermanito Míralo, míralo Vamos a analizarnos Llevan fusil ¿Cómo? Hermano, que has hecho, rata Que nos has visto por tu culpa Me cago en todo Dispara, hermanito, dispara Ya no hay vuelta atrás ¡Fuego de discreción! ¡Qué idea! ¡Qué idea! Madre mía, hermanito Dios Dios, Dios, Dios Me están protegiendo ¿Para qué? Vale, hermanito Bien, 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 bien Uy, ya no, ya no Tampoco Madre mía, hermanito Esto es un fusilamiento Estamos muertos Esto es una trampa ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tengo una idea! ¡La tía se rompe! ¡Oh! ¡Pero, hermanito! He perdido una vida, hermanito ¡Es una locura! Vale, vale, tú quédate ahí ¡Resiste, hermanito! ¡Resiste! ¡Muy a mí, se me voy! ¡No, 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 se me voy! Mira, mira Que no me dejan ni caer Serán sinvergüenzas Vale Tengo una idea Vale ¡Disparo! Vale, vale Me estoy cargando un montón, ¿eh? ¡Pum, pum, pum, pum! Todos muertos ¡Están muriendo todos! ¡Están muriendo todos! Vale, muerto, 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 muerto ¡Headshot! ¡Dios! Es que, claro Yo estaba mirando a mi solita Vale, creo que es el momento, hermanito ¡Ya está! ¿Ya está? ¡Lo hicimos! Vale Vale, hermanito Vamos a revisar primero sus coches Para ver cómo se llaman estos tíos y todo Porque, claro A ver Mira, es verdad Lo pone ahí Vasutostadores Pero qué leches, hermanito Pero quién se pone ese nombre Serán parquelitas Pero tienen vehículo y todo Son unos cras ¡Mira! ¡Arriba! Apunta con esta arma ¡Uy! Con eso no Con eso A ver, hermanito Vale, dámelo Mira Lo que te he dicho Lo que estaba ahí ¡Qué pida, hermanito! El símbolo que tú dijiste Es su emblema principal Vale, hermanito Pues creo que A ver, ¿esto qué es? Es como una especie de almacén ¿No? Lo que tienen aquí Es donde habrán almacenado Todas las obras de arte Que han robado Y estoy pensando Ya, pero ¿cómo entramos, hermanito? No sé, si digo yo Esto está blindado, ¿no? Está blindadísimo, hermanito A ver Si podemos pilotar esta grúa O algo Y romperlo con el gancho A ver Pero está un poco dura Esta grúa ¡Tengo una idea! ¿Qué idea, hermanito? ¿Esto funciona? No funciona, hermanito Terrible Funciona, pero muy poco Vamos a escalar ¡Ya! ¡Escalamos! ¿Escalamos? Vale, hermanito Se puede construir, ¿eh? Pero a lo mejor Hay ventanas arriba Podemos observar desde la altura A ver, hermanito Ven Cuidado, eh Cuidado por ahí A ver, hermanito Cuidado, cuidado, eh Si tienes razón, cuidado Mucho cuidado Vale, por aquí, hermanito Hay ventanas Hay ventanas Sí, venta ¡Dios, hermanito! Es una puerta tipo Hangrange Front Tiene todo tipo de láseres De seguridad, hermanito ¿No has oído hablar De esas puertas? Son las más seguras del mundo ¿Qué? ¿Qué? ¡Mira! Hay guardas de seguridad Y tienen ahí al topo Y también También a rubio Hermanito Lo veo, lo veo, lo veo Los tienen encerrados Madre mía ¡Vaya, papaya! Capites Madre mía Pero, pero, pero Sinvergüenzas Chaval, ¿cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? Pues, hermanito No vamos a poder disparar Desde las ventanas Sería un suicidio ¡Mira ese camión! ¡Oh, Dios! Nos acaban de ver, hermanito Si es que eres muy llamativo ¡Dispara, hermanito! ¡Dispara! ¡No he vuelto a otra rata! ¡Dispara, dispara, dispara! ¿Se nos ponen las puertas? Yo que sé Vale, vamos a romper la puerta Vamos a romper la puerta Con una fútbol increíble Es comunal Un momento que voy, ¿eh? Vale, perfecto A ver ¡Ahí vamos! ¿Cómo? Hermanito, esto está blindadísimo Hermanito, está blindadísimo No se puede romper ¡Ostras! Hermanito, no se puede romper Hermanito, hay que buscar otra forma de entrar ¡Rata! ¡Tengo una idea! ¿Qué idea? ¡Mi idea es! ¡Ah! Hermanito Hermanito ¡Madre mía! Esto está blindado Es una puerta a home front No se puede, hermanito A ver ¿Y por aquí se puede? A ver Vale, hermanito Creo que tengo un plan, ¿eh? Va a tener que ser de esta forma Así no se va a poder Vale, hermanito Por Dios Reza porque no me mate este Hay un torreta Vale, vale No me ve No me ve ¿Se va a tocar la torreta? ¡Marito, está el lepo! ¡Oh! ¡Me está disparando misiles! Tengo que hacer una cosa Con las aspas Que voy a intentar romper la... La de estos Marito ¿Qué me dice? Ahora, ¿qué me dice? Vale, voy a intentar romper esto ¡Dios! Es blindadísimo ¿La ha matado? Sí, pero ya me va a jugar ¡Madre mía! ¡Dámmelo! Cuidado Marito, madre mía Es imposible esto, creo, ¿eh? ¡Dios, hermanito! ¡Está blindadísimo! ¡Puedo, puedo! ¡Qué buena idea! A ver Vale, pero un momento Voy a probar primero la otra puerta A ver si por qué solía A ver ¡Puedo ahí! ¡Puedo en el suelo! ¡Y lo petamos! Vale, hermanito Lo petamos, lo petamos, lo petamos Pero a ver No puedo tanto Como tú te piensas Que la sapa no me deja mover esto ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, Dios! ¡Puedo! ¡Pero que se va! ¡Se va al agua! ¡Madre mía! ¿Qué es eso? ¡Madre mía! Vale, hermanito Hay que petarlo contra esto Así Vale, creo que en la próxima peta En la próxima peta ¡Dios! ¡Acércate, acércate! ¡No puedo! ¡He perdido el control! ¡Ahí! ¡No! Se está quemando, se está quemando ¿No? Se está quemando, se está quemando No, se está quemando, hermanito Hermanito, esto es terrible Vamos a tener que traer unas llaves inglesas o algo, eh Para entrar aquí Si tenemos unas llaves inglesas o algo Hermanito, yo creo que tengo una idea mejor que la que tú tienes, eh ¿Sabes qué? ¿Qué? Vamos a ir a rebuscar el barco, hermanito Creo que he visto una sierra mecánica antes Podemos abrir un hueco con la sierra mecánica Vale, vamos a ir, hermanito Venga, vamos, vamos, vamos Vamos al barco y a ver si encontramos esa sierra mecánica ¡Ay, madre mía, hermanito! Estoy rebuscando aquí A mí me había parecido ver un serrucho ¡Serrucho! Y no he encontrado nada Creo que vamos a tener que hacerlo a la fuerza bruta, hermanito A la fuerza bruta He puesto más clavos, eso sí Sí, he puesto más clavos en el pico ¿Lo notas? Sí Pues vamos a intentar romperlo con eso ¡Eh, pero si ya no hay puerta, hermanito! ¡Mira! ¡Ha desaparecido! ¡Hemos sido salvados, hermanito! ¡Es verdad! ¡Ha desaparecido, hermanito! ¿No? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo, hermanito? Que se ha abierto Creo que, creo que se quemó o algo, ¿eh? No sé, bro Creo que, a ver, entramos ¡Ay, hermanito! Cuidado con los láser handfrance Son los más peligrosos del mundo Es tecnología alemana Hermanito, vale, vale, vale Con cuidado, ¿eh? Oye, ¿cómo vamos a atravesar estos láseres? Así no, hermanito ¿Cuándo los puedo? ¿Cuándo los que están? ¿Cuándo los detrás? ¡Rápido! Vale, vale, me pongo atrás, hermanito Conción tí, ¿eh? ¡Es para la paz, para la paz! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Saltamos Perfecto La puerta home from Vale, se está viniendo la puerta home from Perfecto Estamos dentro, hermanito Estamos dentro Madre niña Está todo totalmente reventado Mira cuántas obras de arte Hermanito Tienen ¡Oh! ¡Qué es este! Hermanito Un monster truck 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 Toda esta parafalinaria Que hemos montado Porque nos sirva para ganar Algo también En positivo Mira, esta obra de arte Es del museo del Prado Hermanito, mira Me lo llevo También ¡Oh! Y aquí tenemos Al alto ratatopo Hermanito El ratatopa Míralo Y el rubio también ¡Hermanito! ¿Cómo te hago qué? ¡No! Se han llevado el torso de rubio Se han ido escapando por aquí No pasa nada, hermanito Lo reconstruiremos Mejor algo que nada Hermanito Tenemos la cabeza Y tenemos todo Vamos Empieza junto a las partes Esto es como un lego Hermanito Luego lo reconstruimos Bueno, voy yo A... A partir de fritas Bueno, un momento, un momento Hermanito Vamos a llevarnos también Todo lo que haya dentro De estos contenedores De contenido Vamos, vamos, vamos Es que es vergüenza Es que es vergüenza Nos han visto y salido Sí, 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 sí Para fastidiarnos, hermanito Esto va a ser Esto va a ser un problema Personal ya con ellos Que lo sepas Vale, a ver Vamos a intentar romperle Primero la nariz ¡Bueno! ¡Hermanito! 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 ¡Ostras! ¡Hermanito, es un Funko! ¡No tiene nariz! Ah, no, que los Funkos no tienen boca Es verdad ¡No! ¡Lo dejamos calvo, hermanito! ¡Míralo! ¡Ya está, hermanito! Con todas las hojas y todo Perfecto Muy bien, muy bien Muy bien Y ahora hay que ver Cómo salimos de aquí, hermanito Llevamos los bolsillos llenísimos Bueno, estas cajas Me las llevo también Vamos Como que me llamo Javi Max El Gamer ¡Y la puerta también! La puerta no, hermanito Es así sin destrucción No se puede Es la puerta de Homefront Bueno, voy a hacer Para la casa ¡Herman, que qué! Es otra puerta de Homefront Esto, para la casa ¡Qué casa, hermanito! Si no, tenemos Bueno, no, para el museo Lo ponemos en un museo, hermanito Así no nos vuelven a robar nunca más Claro, no, tiene sentido Bueno, pues esto está desactivado Y esta cartilla siempre Que he tenido tener una de ellas, hermanito Me la llevo también Perfecto Vale, pues ahora yo creo que tenemos Que salir por la puerta de atrás, hermanito Si no mal recuerdo Habrán puesto otro helicóptero Así que venga, sígueme Vamos a salir por aquí Espero que ya no haya nadie Un momento, escucho gente Tengo una idea Un momento Vamos por aquí Vale, 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 vale A ver Creo que están por aquí ¿Cómo van a estar aquí, hermanito? Hola, buenas Está en el subsuelo, creo Es el sótano, hermanito Mira Es el sótano, creo, eh Sótano de los que tiran jate En los vídeos Mira Claro que sí Madre mía No tiene nada No tiene nada Está en el subsuelo de dentro Bueno, bien, hermanito Espérate, se puede entrar, creo, eh Espérate, se puede entrar, creo, eh Espérate, se puede entrar, pero esto ¡No! ¡Hermanito, míralos! ¡No hay nada! ¡Jodillos! Se han abierto fuego de inscripción, hermanito ¿Pero quiénes son? ¡Fuego! Perdón No, 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 hermanito Estaban todos ahí agazapados como gatos, hermanito Nos han escuchado entrar Han visto lo que le hemos hecho a los de afuera, hermanito Y se han cagado Se han escondido en la sala secreta En la habitación del pánico Se han escondido ¡Ay! ¡No te ayudo, hermanito! ¡No te ayudo! 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 ¡Igual que entrado a salido! ¡Ay, Dios mío! ¡Me va! ¡Vamos! ¡Hay que matarlos! Madre mía, hermanito Eso suena a suicidio Voy a intentar ir por ahí, eh Por detrás No se puede, hermanito Es la única zona Sí, sí que se puede Hay otro lado, eh ¿Dónde estoy yo? Tentro adentro Voy a intentar entrar, eh Madre mía Estos están loquísimos ¡Ah! ¡Me están dando! ¡Manito! ¡Dios! Estoy a nada, eh A nada de la verdad Queda uno solo, ¿no? ¡No hay idea! ¡Pero aquí hay extracción! ¡Me voy por detrás, eh! ¡Vale, vale, hermanito! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Los tíos también! ¡Los tíos también! ¡No saben por dónde les viene! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ahí! ¡Se te vuelta! ¡Aquí! ¡Dónde el robio! ¡Lo tengo! ¡Tengo! ¡Lo has pillado, hermanito! ¡Sí, sí! Lo tengo, tengo Vale, buenísima Buenísima Se habían escondido La habitación del pánico ¡Qué sinvergüenza! Vale, pues hermanito Ahora sí que sí llega El momento de irnos En el helicóptero, eh Es el momento crucial ¡Vámonos! ¡Hermanito, vámonos! ¡Ay, Dios mío! Cuidado que está El centinera este, eh Cuidado ¡Oh! ¡Hermanito! Nos está disparando, eh A ver ¡Qué vergüenza! ¡Pero qué malo! Si no nos da una Es más malo ¡Hala! Ya no spawnean más ¡Tonto! Vamos a romperle con las aspas ¡Hermanito! ¡Oh! ¡Hermanito! ¡Terrible! ¿Estás bien? ¿Blandiflus? ¿Estás bien, Blandiflus? ¡Sí! ¡Sube! Vale Perfecto ¡Asqueroso! Vale, pues hermanito ¡Nos vamos! Ya hemos recuperado Las obras de arte del museo Y podemos continuar ganando dinero A costa de nuestros hermanitos ¡Vamos, loco!